Muy bien, en el siguiente problema de congruencia de triángulos, nos dan la siguiente relación, se tiene el triángulo, el ángulo DBC35, el ángulo DCE35, nos da que el lado AB es igual al lado EC, y nos da también el lado que AT es igual a DE. Muy bien, profesor, ¿qué es lo que puedo hacer? Acá, en primer lugar, profesor, yo estaría generando la primera idea. A ver, ¿cuál sería? Ah, y a propósito, nos da que este valor es el valor X que queremos hallar. Muy bien, ahora sí. Sí, profesor, ¿qué hemos dicho siempre? Ah, hemos dicho, en primer lugar, hemos dicho que a ángulos iguales, sí, se oponen lados iguales. Si yo digo que este es alfa y este es alfa, profesor, ¿qué significa? Que este lado, por este ángulo opuesto, es igual al otro ángulo opuesto. Ahí está. Los lados son iguales porque los ángulos opuestos son iguales. Entonces, profe, en este triángulo BDC, esto es 35 grados y esto es 35 grados. Significa que este lado es igual a este lado. Ahí está. Profe, 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 ya, ya, mire, mire usted, mire usted. ¿Qué es lo que tengo que mirar? Profesor, el triángulo, ah, mire, mire, mire acá, el triángulo, vamos a ponerlo acá, el triángulo A, B, C, A, B, D, es congruente al triángulo, profesor, al triángulo D, D, S. ¿Por qué? Lado, 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 lado. Los tres lados son iguales. Ah, excelente. Entonces, profesor, si es así, yo estaría diciendo que este ángulo, este ángulo se opone a 30, a 30, no, no, se opone a un ángulo. Vamos a ver estos dos, sólo estos dos, estos, él y acá, él, son congruentes, es decir, son iguales. perfecto profesor al ángulo puntito al lado punto se opone un ángulo de 35 y si son iguales lógicamente este valor también va a valer 35 sin problema alguno listo ahora profesor que más que más decimos al ángulo profesor ahora veamos a ver yo puedo hallar este ángulo profesor este ángulo puedo hallarlo puedo hallar este ángulo sí profesor con qué ley a mira 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 yo tengo profesor acá de esta manera aproximadamente así vamos a más o menos semejarnos al ángulo que deseamos hallar así listo este ángulo es x este ángulo es 35 entonces acá está e acá está de acá está de la suma de los ángulos adyacentes en un triángulo es igual al no adyacente externo ahí está profesor eso entonces este ángulo profesor acá vale 35 grados más x y si este ángulo se opone a este segmento este segmento se opone entonces y es el ángulo de 35 grados más x listo profesor y qué puedo decir de todo esto entonces por lo tanto para yo hallar x fácil agarro el triángulo al triángulo al triángulo al triángulo al triángulo a b c que esto vale 35 esto vale 70 porque 35 más 35 70 y este ángulo vale profesor 35 más x y la suma de todo esto cuánto es ah profe porque hace no problemas este es igual a 35 más 35 más 70 sería 70 más 70 140 más x igual a 180 grados todos son grados hexagesimal ambos lados resto menos 140 se anula menos 140 quedaría 40 grados y eso es el valor de x academia dinos clase personalizada